En Tijuana, en México, en San Cristóbal, en Las Vegas. En Las Vegas ganó por decisión unánime y por descalificación. Ha peleado en St. Petersburg, en los Estados Unidos, en San Antonio, en Houston, Texas. Muy buena pelea de novena por BTB y la tele, Sabia. Cuba, la que será fiscalizada por su presidente Marco Godoy. Con el apoyo y patrocinio de Habitat, la esquina del repuesto, La Pasiva, Lugia Automotora, Hotel Papiros, El Yajá, Baterías y Lubricantes Goner y Tecnova Renovables. Damas y caballeros, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva transmisión internacional de boxeo de primera en sus primeros 20 años de grandes veladas. Combates que llegarán a toda la Argentina y a gran parte de Latinoamérica a través de la pantalla de Taze Sports, el canal de deportes número uno de los argentinos, enlazados también con Uruguay a través de BTB y Tele 12. Esta es una noche que esta tierra no olvidará, porque este suelo uruguayo, porque este paisandú de mate y asado, hoy también será un paisandú del mejor boxeo del mundo. Con la presentación de su estrella, Cecilia Comunales, en minutos. Bienvenidos a Uruguay, bienvenidos al Salón Egeo Paisandú. La reina volvió a casa y empieza la acción. Este es el combate de semifondo de la noche, pactado a un límite de 10 vueltas en la categoría peso ligero. Los jueces de este duelo son Gabriel Tabela, de Argentina, Brígido Vaca, de Argentina, Carlos Gossi, de Uruguay, el referí, árbitro del combate, señor Raúl Cáiz, de los Estados Unidos. Aunque lo vea ahogado este argentino, que está en el ring, no tiene ni un cachito de piedad. Conozcamos a los actores, en el rincón azul, vestido de rojo, con vivos blancos. Cuando pisó la báscula, marcó exactamente 131,2 libras, 59 kilos, 500 gramos. Y en 51 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 39 victorias. 17 de ellas por la vía del knockout y 11 derrotas. Oriundo de República Dominicana, residente en New Jersey, Estados Unidos. Aquí se presenta, Francisco el Ahogado, Lorenzo. Presentando ahora la esquina roja, con pantalón rojo y vivos negros. Detuvo la báscula en un peso oficial de 130,07 libras, 59 kilogramos. Y después de combatir 28 veces a nivel profesional, mantiene un récord de 25 victorias. Dos derrotas y un empate, 14 de ellas por la vía del knockout de San Vicente, Buenos Aires, Argentina. El actual campeón latino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Él es Israel Cachico Pérez. Hecha la presentación, ahí está, la bandera argentina. Dicen los árbitros, el árbitro. Tense la mano y buena suerte a los dos. Listo, papá. Listo, papá. Producción de Tempel, pantalla de BTV, junto a la tele. Esta noche de boxeo profesional. Desde el Salón Ejeo del Hotel Papiro en Paisandú. En el Día del Amigo y largaron. Ah, se pusieron allí. Cachito Pérez. Ya. Campeón. Sabia en varias oportunidades. Frente al dominicano. Francisco Lorenzo. 39 peleas tiene Lorenzo. 17 ganó por knockout. Cachito Pérez. 25, 14 ganó por knockout. Perdió solamente 2. Pérez. Ya lo ven. El argentino está a la derecha de su pantalla. Los dos con pantalón rojo. La diferencia de... Israel Enrique Pérez. El que tiene el cinturón negro. De frente a Francisco Lorenzo de la República Dominicana. Buen récord los dos, Sabia. Sí, sí. Récord respetable los dos. Obviamente el dominicano es un hombre más. Un obrero del rey, diríamos que Cachito. Que Cachito en su momento apuntó para llegar a los primeros planos del boxeo mundial por Argentina. Pero después por distintas circunstancias. No diríamos que se fue quedando. Pero fue flotando en un primer nivel sin explotar, diríamos. Bueno, recordemos que fue integrante de alguna selección olímpica. Olímpica. Con lo cual se pensaba que podía llegar a muchísimo. Quizá también lo que tuvo que ver en la trayectoria de Pérez. Que es un muchacho de una familia, no diríamos adinerada. Pero su padre es propietario de una empresa de maquinaria vial. Y él muchas veces colabora en el trabajo con su padre. Y bueno, eso a veces conspira contra lo que es el sacrificado trabajo del boxeo. Diario, ¿no? Cotidiano. No le puedo dedicar las horas que quisiera. Y bueno, por eso es que quizá nos explota más. ¡Epa! Ahí vemos ahora, atacando Lorenzo. Lorenzo tiene 40, ¿eh? 41. Físico bárbaro, una preparación bárbara para el dominicano. 41 años tiene Francisco Lorenzo. Ahora toca con una izquierda arriba. Israel Cachito Pérez tiene 34. 34 años para el argentino. 40 segundos termina la primera vuelta aquí en el Salón Ejeo. Como más potente aparece el dominicano. Hasta ahora, sí. Francisco Lorenzo, ¿qué te parece, Sabia? Sí, ¿eh? Sí, sin desbordarlo, con más precisión. Está al frente de Lorenzo, el ataque es del dominicano. 40 años, 41 para... El muchacho de República Dominicana, ¿eh? Lo que hay que ver es eso, sí. Sí, los 41 le dan la tela para mantener este ritmo. Estamos en pocos segundos y termina la primera vuelta. ¡Paran la campana! Va a terminar la primera vuelta y ya. Estamos en eso, eso no la campana. Un beso grande también. Un saludo a toda la gente del móvil de BTV y de la tele. Saludos para Loso Rubén. Ah, no se iba a escapar, ¿no? En el Día del Amigo no se iba a escapar. Saludos a todos los muchachos de la producción para Loso Rubén. De todos los que están allí. Y, bueno, trabajando a full, con todo y con un frío de no ver. Por favor. Querido Zabia, la primera vuelta. Una pelea que en el primer asalto no fue lo que se dice de estudio, como en la anterior, por ejemplo. Salieron más decididos tanto Cachito Pérez como el dominicano Francisco Lorenzo. Y en ese ir e ir de cada uno fue un poco más agresivo el dominicano. Nos sorprendió en ese sentido. Decimos que la interrogante, la duda, está planteada. Si sus 41 años le permitirán sostener este ritmo con el que ha propuesto el primer asalto que nuestro concepto ganó por un punto. 10 puntos para el dominicano, 9 para el argentino. Que tal vez se dedicó más a mirar la pelea para luego desarrollar el plan que tenga previsto para ir extendiendo durante el combate. Límpiame esta agua aquí, por favor. Y ya no usen el hielo como lo están usando. Ya no usen el hielo como lo están usando. Limpia el agua aquí. Ok. Dice el juez. ¿Quién? Cáis, ¿no? Más. ¿Y será esto? Sí. Cáis. Bien, gracias. Limpia el agua y... Cabeza, cabeza, cuidado con la cabeza. El hielo está. A otra cosa. Señores, estamos en la segunda vuelta. Aquí estamos en BTV. En Salón Egeo, en Paisandú. Israel Cachito Pérez de la República Argentina. Frente a Francisco Lorenzo de la República Dominicana todavía. No ha visto las selecciones. Sabia, sí. Establecido que el primer round ha sido para este muchacho que ahora está lanzando golpes. Sigue proponiendo el combate. Sigue anticipando a Pérez. Y está potente, agresivo. Y está potente, agresivo. Y la efectividad está mejor el dominicano. Y ha colocado algunas manos arriba y otras abajo. Intentando mellar las energías de Pérez. Veremos. Aunque Pérez tiene una guardia bien armada. Con los codos bien abajo. Bien pegaditos. Bien pegaditos al cuerpo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Toca con una derecha el argentino. Cachito Pérez. No, 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 no. Lanzo las manos. Sí, el dominicano. Pero lo vemos bien entero en este segundo round. Al argentino a pesar de ser continuada la ofensiva del dominicano. Lleva contra la cuerda. Trata de llevarlo para iniciativa. No la quiere perder. El dominicano en un minuto y 37 segundos se termina esta segunda vuelta. Una izquierda tocó en Zaf. Otra en recto. Allí va el dominicano. Tratando siempre de la propuesta de avance. La efectividad es del dominicano. Eso está bien claro. La iniciativa también. Y la iniciativa naturalmente. Lo vemos allí. Huelpe fallido. Se dejó llevar por el envión. Está de espaldas a las cámaras. Ahora a la derecha es Israel Pérez. El dominicano. De pantalón rojo con su cinto de color blanco. Mete a una izquierda. Trata de meter a una izquierda al hígado. Ahora lleva contra las cuerdas. Activo. Activo el muchacho de 41. Bien. Muy buena preparación física. Sin duda. Para el dominicano vamos a ver. Si puede contra este joven de 34. Le metió una mano derecha. Una linda mano. Un cross derecha de Israel Cachito Pérez. Ahora mete a una izquierda. Una derecha ahora. Un poco desordenada. Encuentra la respuesta de Francisco Lorenzo. Una respuesta importante en el salón Egeo. En las cámaras de BTV. En una producción de Tempil. Junto a la tele. En 29 segundos se termina esta segunda vuelta. Y mete. Fuerza. El dominicano. Parece que Sabia se va a decidir por el dominicano. Porque ha metido una cantidad de golpes. Formidables. Tres segundos. Para en la campana. Atención. Cinco segundos para la campana. Le indica el árbitro. El norteamericano Caiz. Para en la campana. ¡Epa! Ya son la campana. ¡Epa! Ya está. ¿Vale? Ya está. Segunda vuelta. Categoría super pluma. Entre Israel Enrique Pérez. Y Francisco Lorenzo de la República Dominicana. Está fuerte. El dominicano Sabia. Casi igual concepto que para el asalto anterior. Y lo mismo el puntaje. 10 puntos para Lorenzo. 9 puntos para Cachito Pérez. En el sentido de que el dominicano siguió proponiendo el combate. No llegó con golpes precisos en muchas oportunidades porque, afuera de ser sinceros, Cachito se protege bien con los codos junto al plexo. La guardia bien armada, los puños altos. Y no es fácil pegarle. Es un hombre de buena línea pugilística. Pero de todas maneras, como lo apuntaba Crosa, la efectividad por algunos golpes más que ha conectado. Y sobre todo la iniciativa han pertencido al dominicano. Por eso ganó también este asalto. Seguimos con nuestro concepto de que la gran interrogante es si este ritmo que propone Lorenzo. Lo puede soportar, le da la nafta para sostenerlo con sus 41 años. A ver, don Lorenzo. Gracias. Un beso grande en el día del amigo. A Pepe Mancilla. Bien, Pepe. Un beso grande también de Jorge Zabia para vos, eh. He recibido Pepe Mancilla junto a nosotros. Y no podía faltar. Daniel Lupe Moroy. Sí, aquí estamos en el gamo, hermano. Un beso, Daniel. Un beso para toda la familia. Un beso para todos los parroquianos ahí. Viendo la vuelta. Dos minutos, treinta y dos segundos. Se termina esta tercera vuelta. ¿Qué sucede? Veamos. No empujes. Veamos. A la izquierda está Cachito Pérez. Ataca siempre el dominicano. Lorenzo. Está buscando los golpes. Una derecha y una izquierda abajo. Ahora, el Cachito Pérez viene. Y tocó con la derecha. Lo tocó firme con la derecha. ¿Se cayó en el gol? En el envión cayó Cachito. ¿Estás bien? Siete. Así que Cachito. Golpecito de Cachito. Vámonos. No es sencillito. Es un hombre de manos precisas. ¿Eh? Es un hombre de manos precisas. ¿Eh? Es un hombre de manos precisas. Cachito. Cachito de golpe le dio que casi ya lo tiró y le contaron. Pero se resiste el dominicano. Ahí meten las manos. Mete las manos. Un minuto 39 segundos. Un minuto 39 segundos para este combate de cierre de la tercera vuelta. Y mete el dominicano. Como que no le gustó. Como diciendo, acá estoy reaccionando. Cachito. Lindo golpe, ¿eh? ¿Es sabia? Izquierda larga le dicen desde la esquina. Están entreverados. Ahora van a tener que dar un paso atrás. A ver, señor. Van a estar atrás y tienen golpes. Sí. Den un paso atrás. Hacer favor. A dar un paso atrás. A la derecha del dominicano ahora. Está como despertando ya. El argentino. Y se vio sabia. Es potente el golpe de Israel Cachito Pérez. De muchacho ya vinculado a títulos del mundo. Querido sabia, ¿eh? Por supuesto. Acostumbrado a pelear en esos planos. Por invenísimos planos. Y además, más que un hombre de manos pesadas. Es un hombre de manos precisas cuando se vio en esos planos. Le metió un cross de derecha lindo. Sí. Israel Pérez. Pérez ahora ataca desordenadamente. Más técnico el dominicano. Pero también hace estas cosas. Arranca con la izquierda. Lo espera con clase. Israel Cachito Pérez. El argentino. Lo está midiendo. Le mete una derecha. Sin consecuencias. Queda muy regalado también Francisco Lorenzo por momentos en la guardia, ¿verdad? Cuando lanza una derecha allí. Y ahora otra vez. Está esperando su golpe. El argentino. Lorenzo, saca la mano. Saca la mano. Saca la mano. Saca la mano, Cachito. Saca la mano. Y en segundo, si va a terminar esta vuelta, un golpe, dos golpes errados por Francisco Lorenzo. Y tiran feo. Desordenados en esta tercera vuelta que llega a su fin. Y vamos a ver en la pantalla de BTV. Ahora la reiteración de estos golpes. Allí donde cae el dominicano Francisco Lorenzo. Pero está. Allí está. Y ahora cae porque le tomó el pie, claro. Un tacle. Ahí vemos la repetición. La izquierda y la derecha. La izquierda, de verdad, un toque de izquierda. Y el cross de derecha. La combinación de golpes fue la que... Y la respuesta del dominicano es un tacle. La que terminó con el dominicano en el suelo. El comentario de Jorge Sabia a través de BTV y la tele para todo Uruguay y América. Un votaje casi obvio. 10 puntos para Cachito Pérez. 8 para el dominicano. El asalto obviamente fue para Pérez. No solo por la caída, sino porque el dominicano pareció un poco, si no cansado, un poco más desgastado. Por esa propuesta inicial de los dos primeros rounds. Y entonces permitió que Cachito Pérez cruzara más golpes en forma más abierta que en los asaltos anteriores. Y eso le hizo establecer una leve superioridad que aumentó con la caída que logró plasmar en base a esa combinación de golpes muy exactas. Estamos esperando a Cecilia Comunales frente a Marisol Reyes de la República Dominicana. Van a combatir por el peso ligero, por el título. Peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, deben saber que Cecilia Comunales pesó 60.500 y llegó al peso para su retadora. ¿Y acá qué está pasando? ¿Sabes? En el cuarto round. Se va a soltar Pérez la incógnita. Las preguntas son... ¿Arranca Pérez? ¿Arranca Cachito? ¿Va a hacer lo mismo que en la segunda vuelta? ¿Va a hacer lo mismo? A ver. Entonces, sigue atacando Lorenzo. El dominicano, Francisco Lorenzo. Mete las manos. Ahora no. Espera. Tira a la derecha. Ya respirando. Van a 10, ¿eh? Sepan que van a 10 rounds. Si llegan. Si llegan. Bueno. Abrazados. Es un break. Varios pasos atrás. 41 años tiene el muchacho dominicano. 41. Están en rojo. Con cinto negro. Vamos a ver para el argentino. Sigue la propuesta del dominicano, Xavier. Sí, sí. Pero ya sus manos no son tan rápidas. Y nos sorprende, por lo tanto, Cachito. Y se expone algún contragolpe preciso del argentino, como pasó en ese tercer asalto, que podría llegar a poner en peligro la verticalidad y la continuidad del dominicano. Una categoría superpluma es esta, 59 kilos para los dos, 59 kilos, 500 para Francisco Lorenzo. Ese que está haciendo por, haciendo por, por, por la pelea. Ha venido la república dominicana y mete las manos, mete una izquierda allí. Ahora responde el argentino. Erra. Una derecha en cross. El 1-2. De Francisco Lorenzo. En 33 segundos se termina esta cuarta vuelta que usted ve. Una producción de Tempel a través de la pantalla de BCB y la tele. A ver. Ahora sí. Sigan combatiendo. Derecha. De Lorenzo. Derecha ahora. Lo toma bien en el 1-2. Israel Cachito Pérez. El argentino. 10 segundos para en la campana. Dice el árbitro. Y se nos termina esta cuarta vuelta. Van a 10. Para en la campana. La propuesta siempre en el dominicano. Suena en la campana. Ha culminado este cuarto asalto. El comentario de Jorge Sabia. Un lindo asalto. Fueron y fueron los dos. Se encontraron. Están más sueltos. El dominicano sigue proponiendo la pelea. Ya con no tanto vigor físico. Ni con tanta explosión. Ni velocidad fundamentalmente. Y por eso no sorprende tanto a Cachito. Que mantiene su guardia bien armada. Por su parte Cachito. Aparentemente conocedor. O sabedor de esto. Se ha soltado más también. Y ha metido manos más precisas que antes. Sigue siendo la iniciativa del dominicano. Pero sin dañar tanto. Sin erosionar tanto. Mientras Cachito. Con un dominicano más abierto. O por lo menos más expuesto en los contragolpes. Ha metido por adentro un par de rectos precisos. Que le han permitido igualar el asalto. Nuestro concepto. 10 puntos para cada uno. Muy bien, gracias Sabia. Atención que el médico fue al rincón del dominicano. Está cansado. Está cansado. Sí, sí. Sí. ¿Qué dice? Está cansado el dominicano. Se sienta. Él ha tenido algunas. Tiempo. Hasta mañana. Mira. Cuando te diga que me la limpies, me la limpies. Ok. Si no vas a estar viendo. Es bravo el hombre. Cuando te digo que lo limpies, limpiarlo. Como un chavo. Ah. Y si no. Muy bien. Tiempo. Salón Egeo aquí en Paisandú. Señoras, señores. Arrancaron en la quinta vuelta categoría Super Pluma. 59 kilos para el argentino. 59.500 para el dominicano. Esta es una vuelta. Este es un rato. No sé por qué se me hace que no llegue a los 10. Este es un rato muy particular. Acá cambia, empieza a cambiar el aire. Acá empiezan a cambiar el aire. Y acá es donde el que anduvo como bala, se detiene en el camino. Y el que estuvo esperándolo, esperándolo, que es Israel Cachito Pérez. Si es que tiene, con qué aparecerán los golpes. Vamos a ver cuál es el resultado de esta acción. Pero cómo insiste la iniciativa siempre latino-dominicano. Como sea, valiente, fuerte, con ganas. Le mete, va hacia atrás, pero va hacia adelante. Mete los golpes arriba, desordenados. Siempre a la guardia de Israel Cachito Pérez. Esta es la realidad. Ahora Cachito Pérez es mucho más técnico. Le mete la mano izquierda. Otra izquierda, vas en cross. Echada la cabeza. Siempre la guardia correcta. Le metió un derechazo. Abajo. Lo lleva contra las cuerdas. Sale de las cuerdas el dominicano. Marra una derecha. Marra otra izquierda. Erra. Ahora le metió una derecha en cross el dominicano. Sí, Lorenzo. Lorenzo es el de la izquierda. Break. Dicagáis. Mete el 1-2. El dominicano. Izquierda. De Cachito. El argentino. Allí va el argentino. Se cubre. Mete a la izquierda. Otra izquierda en directo. Está esperando por el llave. Está esperando por el llave. No puede abrir la pelea. No puede tomar la distancia, Sabia. Si no puede tomar la distancia. Ahí está. Ahí está. Con el 1-2. Mete un gancho. Una izquierda más. Hay golpes un poco más continuados. Se está quedando un poco, a pesar de tirar golpes, Francisco Lorenzo. El dominicano. Estamos en 49 segundos. Se termina la quinta vuelta. Mete más el argentino ahora. Tiene más. Movimiento este quinto round para Israel Cachito Pérez. Erra. Una derecha y otra izquierda. Y amarrando el dominicano. Estudia más. El golpe del argentino cuando toca bien el dominicano. Lorenzo. Marra un ánper que así le daba. Ahí sí que se complicaba. Contra las cuerdas el dominicano. Va a salir. Mete una izquierda abajo. Enéctor izquierda en el hígado. Firme. Una derecha del dominicano. Marra otra derecha que viajó. 10 segundos para la campana. En 10 segundos termina esta quinta vuelta. Enéctor a la derecha. Se entrevera. Sonar la campana. Derecha del dominicano. Fuerte. A pesar de estar cansado. Hizo un buen quinto round. El dominicano sabia. Es mi impresión. Vamos a ver lo que dice nuestro comentarista. Por supuesto. El dominicano va y va. Sigue confiando en sus fuerzas. En su propuesta. No renuncia a ella. Pese a que es obvio que lo está ganando el cansancio. Ya no tiene la misma potencia. Ya no tiene la misma velocidad. Y por esa razón. Pese a que mantiene la iniciativa. Pese a que es audaz. En vez de asumir una actitud más defensiva. En tratar de guardar energías. Tira golpes. Y trata de anticiparse a Cachito. Decimos que sin tanta explosión. Y tanta velocidad. Eso permite que el argentino reaccione. Y sobre la marcha. Sobre todo con rectos por adentro. Por la nieve interna. Lo anticipe como no lo anticipaba antes. Eso es. Con esos requisitos. Esos récords. Ganándole. Por dentro de los guantes. Le han permitido nuestro concepto. Ganar el asalto a Cachito Pérez. 10 puntos para el argentino. 9 puntos para el dominicano. Que está pagando precio. Al desgaste realizado en los primeros asaltos. Pero que mantiene en alto su chance. O por lo menos está dispuesto. A no dejar de lado. Su insistencia ofensiva. Así nomás. Gracias Avia. Gracias Jorge. Por el mensaje también. Dominicano. Low battery. Cachito aprovecha ahí. En los dominicanos. Están sintiendo. Low battery. Bien, bien. Gracias Jorge. Señores. Estamos en la sexta vuelta. Usted está en una producción de Tempil. Aquí en el Salón Ejío. En Paisandú. Y la pantalla de BTV. Y la tele. Para todo Uruguay y América. Este mano Lorenzo. Como que no se queda el dominicano. Que saca de donde no tiene. Pero va al frente. Eso tiene su mérito. La valentía. El coraje. Y la técnica. Ahora como que está sintiendo el esfuerzo. Hasta la sexta vuelta. En la vuelta de la Ogo. Ya pasó. Ahora estamos en otro tránsito. En otro camino. En algún momento va a tener que aparecer la potencia de Cachito Pérez. Por ahora. Sabia. Sigue insistiendo. El dominicano. Y sepárense. Dice el árbitro norteamericano. Insiste. Se queda con la cabeza. Abajo del brazo. Lorenzo. Tiene un uppercat. No pasa nada. Agarra el dominicano. No, no, no. Tú le estás sacando. Una izquierda. Una izquierda. Sí. Manos libres. Una izquierda que entró. Una derecha abajo. Una izquierda. Y una derecha. De Israel Cachito Pérez. El que está a la izquierda de su pantalla. Sí. Dominicano abraza. Ahí está el cansancio. Ahí sí. Abre la boca. Está sintiendo. Ahora le puedo. Pero igual. Sigue. Es un reponedor de energías continuado. Toma aire y sigue. Y busca. Y busca. Más técnico. Están especulando más. El combate. El argentino. Se cubre bien. El dominicano no precisa cubrirse tanto. Aparentemente no tiene. ¿Ves? Baja. Sus manos. No tiene una defensa ortodoxa. Sí, el argentino. Manos libres. Manos libres. Manos libres. No luchen. No luchen. Todas indicaciones del hábito que ustedes están escuchando. Que nosotros reiteramos. Va contra las cuerdas el dominicano. Ahora va a agarrar. No. Se para bien. Tiene un recto. El argentino. Un 1-2 que marra a Francisco Lorenzo. Dos golpes más. Del argentino a la zona alta. No hay golpes netos. Una izquierda. Sí. Un jab. Un jab. Del argentino. Cachito Pérez. Bueno. En 10 segundos va a sonar la campana. Va a terminar la señal. Ya le están anunciando. Está por terminar. Mete el 1-2. Lorenzo. Firme, Lorenzo. Viene la campana. Viene la campana. Va a sonar la campana. Señora. Se va a terminar la sexta vuelta. El episodio número 6 ha concluido. Es el momento que empieza el comentario de Jorge Salma. A nuestro entender, 10 puntos para cada uno. Y vamos a fundamentar por qué cuando la mejor línea pugilística es obvio que ya corre por cuenta de Cachito Pérez. La insistencia del dominicano Vale sigue yendo al frente. Y como Cachito en este asalto al menos no ha sabido tomar la medida justa. Esto es, ha dejado venir mucho al dominicano y no ha tenido claridad para anticiparlo como en los asaltos anteriores. El trámite del combate se hizo enredado. No hubo golpes claros, más de un clinch sostenido en el tiempo que hizo que el árbitro no apercibiera, pero sí hablara con los dos pugilistas. Y por esa razón entonces, en un trámite en el que no hay claridad, no puede primar justamente a que aparezca una olvida la claridad, la limpieza de los golpes de Cachito Pérez. En nuestro concepto reiteramos 10 puntos por el caso de Cachito Pérez, empatado. En el total, Sabia, la victoria por un punto nomás. Por un punto nomás. En la categoría de Superpluma estamos en el round 7. 58-57, Sabia. Cachito Pérez, Lorenzo. Perfecto, Sabia. Muy bien. Veamos ahora con detenimiento qué es lo que sucede. Sí, Sabia, ¿cómo tú? Lo que pasa es que usted me lleva ventaja. Tiene la calculadora y yo cuento con los dedos. Bien. Bien. Es la manera de bocear, ella es así, ¿eh? Es entrega pura. Es coraje, es fuerza, es potencia, es todo. Esa va que vaya abajo. Se juega en cada round el dominicano, Francisco Lorenzo. Esa es, 41 años, y va al frente, va con todo. Esa. Le metió una izquierda en recto, Israel Cachito Pérez, le metió otra izquierda en recto, va abajo la línea baja. Lo tira contra las cuerdas. Va buscando los golpes Francisco Lorenzo. Esa izquierda, pero no llega nada. Toca con una derecha. Lo lleva contra las cuerdas, le metió un cross de izquierda a Chito Pérez. Atención. Buen momento del argentino. Buen momento del argentino, minuto 30 de la séptima vuelta. Insiste, siempre va al frente. Quiere y quiere el dominicano. Desordenado, pero quiere. De izquierda del argentino, Israel Cachito Pérez. Ya lo mira con detención. Le metió una izquierda más. Todo hace en recto. Tira lo que puede. Derecha del argentino. Responde el dominicano. Un engancho que no llega. Un minuto 5 segundos. Se termina la séptima vuelta. Muy buen cross del argentino. Lo conmovió. Le dolió. Le dolió. Esta sí, eh. Esta brava. Queda contra las cuerdas. Pocas veces estuvo contra las cuerdas. Ahora reacciona. El dominicano es duro. Es duro. Le duro corajudo el hombre. Pública dominicana. La tierra es Juan Luis Guerra, eh. Le duro. Aguántala. Aguántala risa el hombre. 36 segundos. Si se termina la séptima vuelta. Mete uno. El uno, dos. El uno, dos. Tiene contra las cuerdas. Sí. Los dos golpes netos. Lo pegó el argentino. No, la verdad. Atropella ahora. Bien dicho. Atropella al dominicano. 22 segundos. Si se termina la séptima vuelta. Usted está en BTV. Usted está en la tele. Usted está con nosotros. Usted está con el boxeo. Aquí internacional. Desde el salón Egeo en Paysandú. Vivo. Sí. Para Uruguay y América. Sí. Una derecha preciosa. Decto. Ya segundos para Israel. Héctor Enrique Pérez de Argentina. Ahora que están trabados. Va a terminar esta séptima vuelta. Y terminó nomás. Linda, ¿eh? Linda. El comentario de Jorge Sabia. 10 puntos para Pérez. 9 para el dominicano Lorenzo. El argentino metió los mejores golpes. Esta vez miró más la pelea. Incluso mantuvo una actitud más agresiva. Adoptó más una posición ofensiva. Anticipó a Pérez. Y colocó buenos golpes. Y ahí se termina la pelea. Ahí se termina la pelea. El árbitro cruza sus brazos. Dice que el dominicano no puede más. No puede más y no sale entonces a disputar el octavo asalto. Era lo que decíamos nosotros. Había que ver si a los 41 años le daba la nafta para sostener ese ritmo que propuso hidalgamente. Y sostuvo hidalgamente, diríamos. Una gran valentía. Sí, señor. Porque era obvio que no era lo que más le convenía. Un trabajador ring honesto. Aplaudible, diría yo, entre comillas. ¿Eh? Porque... Un laburante, ¿no? Dio un muy buen espectáculo, un muy buen espectáculo. Ya, como dicen los boxeadores, un laburante. Dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía y perdió ante un... Muy mejor de ellos ahora. Sí, sí, sí. Israel, Héctor Enrique Pérez. Ya ha combatido por todo el mundo. Fue llevando la pelea. Lo fue agotando. Se fue entregando para... A ver qué les hizo. Toda la gente de San Vicente. A mi mujer Marisol, que la amo. A mis hijos, que los amo con todo mi alma. Israel Lozana. A toda mi familia. Mi mamá, mi papá. Que me está acompañando acá. Toda la gente de San Vicente. Boston Bar. Ricardo. Luis. Peditética. Canela. A toda la gente de San Vicente. Que me apoyan, me quieren. La gente de la YPF. Del barrio San José Temperle. De Pebojo, Trenquelauque. En todos mis familiares. Pebojo, Trenquelauque. Toda la gente que me apoya. Que me sigue siempre. Que me hace el aguante. Para que el día de mañana sea así. Gracias a Samson. La oportunidad. A mi promotor Samson. Gracias a mi entrenador. Juan Ledesma. A Ricardo Meroni. Que me dan la posibilidad de estar bien preparado. Y dar un espectáculo. Gracias. No, gracias a vos, por favor. Gracias a vos. Israel Héctor Enrique Pérez. Cachito. Damas y caballeros. Muy bien. El árbitro de combate. Señor de algún país. Vamos a escuchar a... El fútbol de contienda. Al finalizar. El round número 7. Ganador entonces por knockout técnico. De San Vicente, Argentina. Israel. Cachito Pérez. Imagen del ganador Israel Héctor Enrique Pérez. Con este entonces 26 peleas ganadas. Solamente dos pérdidas. Un empate. Total 29 ya. Entonces está séptimo en la Argentina. Y en el mundo, en la categoría superpluma. Está en el lugar 140. Entre 1.179 boxeadores. Sabia, ¿eh? 1.179. Y este muchacho que acaba de ganar, le ganó porque no podía más. El otro se entregó. Dio todo lo que tenía y un cachito más. Y Pérez pudo un poco más que él. Pero es el esfuerzo del boxeador, es el que quiere, el coraje, la voluntad, el deseo. Pero cuando el fuelle no quiere. Ya está. Entregué. Se entregó todo y no pudo con el hombre. Y la claridad de Cachito es puesta en esa larga exposición que tuvimos frente a las cámaras y los micrófonos de BTV. Porque no cualquier un boxeador en esas circunstancias tiene la claridad de recordar todo lo que recordó Cachito en su dedicatoria por el triunfo. Y ahí sigue. Ojalá, de Dios quiera, pueda volver al cenar para poder seguir mi preparación física. Ahí está. Y entonces nosotros... Quiere volver al cenar en la Argentina, el centro de capacitación de alto rendimiento. De alto rendimiento, de alto rendimiento en la Argentina. Nos vamos de este combate y nos vamos a la pausa con un saludo cariñoso a nuestro amigo y colega Martín Charquero que está siguiendo la transmisión con su pequeño hijo. Un beso querido Martín, en el día del amigo Martín Charquero y el pibe, el bautista, che bautista, bello bautista. Gracias Martín por acompañarnos, por seguirnos en la emisión de BTV y la tele para Uruguay y para América. Ya la seguimos. Gracias. 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 Gracias.